Primero, una descripción de todo el Estado económico, fiscal en la provincia, cómo viene evolucionando el año, hicimos un repaso también a través del ministro de estos años anteriores, todo el desarrollo en la provincia, y después ya nos abocamos, por eso se demoró un poco más la reunión, hacer un análisis político donde escuchamos las distintas opiniones de los ministros, dando su visión y un poco la tarea que tenemos hacia adelante, compartimos algunos de los temas prioritarios de la tarea legislativa que vamos a tener en el curso del año y en definitiva desarrollando los próximos pasos a dar sobre la base de ese análisis y sobre la base de algunos proyectos que queremos que en el curso de este año se puedan concretar. Las reuniones en este sentido es hacer una descripción de lo que es el manejo de las cuentas en la provincia que realmente pudo haberse hecho a través de una descripción de que el hecho de haber tenido las cuentas ordenadas constantemente nos permite a nosotros, aún en los momentos más complicados, tener a la provincia en condiciones de dar las respuestas. Después ya fueron análisis más puntuales que en principio hizo el propio ministro y todo eso abre también siempre a las distintas opiniones. La alternativa de haber tenido una administración prolija y que se tomaron siempre los recaudos necesarios nos permite, por supuesto, que somos conscientes de toda una situación de mayor dificultad que hay en general en el país pero que acá lo podemos sobrellevar gracias a esa administración que se hizo. Puntualmente cuando ya empezamos a dar opiniones en términos políticos, la provincia tiene muchísimo para mostrar. Es una provincia que lo que se dice en general se ve, uno puede ver lo que son las obras en las rutas, en escuelas, en hospitales, donde se puede recorrer las provincias y ve casi la totalidad de los municipios, el SAME que está en marcha, las reformas que se están haciendo en materia de la policía, de la justicia, del servicio penitenciario, son cosas que se observan, hemos entregado más de 60.000 escrituras en la provincia llevándole tranquilidad a tantas familias que en muchos casos hace más de 20 años que estaban detrás de tener la tranquilidad de su propio título. Así que con toda claridad nosotros independientemente de una situación que por supuesto somos conscientes y que nos preocupa puntuales, pero realmente sabemos que la provincia tiene para exhibir que más que palabras son hechos. Analizamos varias pero una de ellas es la reforma en temas vinculados con la justicia, códigos de procedimiento, códigos en materia de contravenciones que están ya en ámbito de estudio en la legislatura y que realmente sería bueno para dar todavía un paso más en lo que se está haciendo en cuanto a un avance importante en la administración de justicia en la provincia. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el tratamiento o ya la aprobación y la sanción de este tipo de proyectos? Bueno, están ya enviados a la legislatura y ahora se crean en algunos casos unas comisiones mixtas y en otros casos en el ámbito de cada una de las comisiones en la Cámara ya se le empieza a dar tratamiento, pero aspiramos a que puedan llegar a tener una sanción y que se pueda convertir en ley en el curso de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!